En principio estamos en un cuarto intermedio, así lo hemos decidido con el propósito de acercar posiciones y la comisión organizadora del Congreso Pedagógico va a reanudar su reunión el día jueves mañana a las 16 horas. Importante para que conozca la audiencia, está integrada la comisión por la totalidad de los representantes de los sindicatos docentes, las diputadas y los diputados de la Comisión de Educación de nuestra legislatura, representantes de nuestras tres universidades nacionales públicas y del Consejo Económico y Social. En este caso la propuesta es que se realice una segunda jornada institucional en cada uno de los institutos de educación superior de la provincia del Chaco, de gestión estatal, solamente para el nivel de educación superior, por las problemáticas que en este momento aquejan a dicho nivel. Esto significa que el Congreso Pedagógico, tal como fue pensado, con sus instancias regional y provincial, para todos los niveles y modalidades, desde el primer centro urbano hasta el último paraje, no va a ser reemplazada por esta instancia virtual, vamos a esperar todo lo que tengamos que esperar para que se pueda concretar con la máxima participación democrática para la cual fue previsto. Sucede que ahora nosotros proponemos desde el Ejecutivo, para consideración de las integrantes y de los integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso Pedagógico, que se pueda abordar lo que preocupa a la educación superior en jornadas donde haya salas virtuales de 50, no más de 50 personas, luego elección de delegados de las distintas salas, para llegar a un plenario, tanto estudiantes como docentes. La empresa estatal Econ está trabajando en este momento para brindar las respuestas técnicas satisfactorias para que la participación sea posible. Bien, en principio hay dos grandes coincidencias y luego vamos hacia las diferencias. Las coincidencias es que el Congreso Pedagógico es sumamente necesario. La diferencia es que es una diferencia en términos de las posibilidades técnicas. Sectores de sindicatos docentes manifiestan sus dudas acerca de que en todas las instituciones de educación superior de la provincia se pueda acceder con actividad mediante a esta interacción nueva en la que estamos participando. De modo que ahí amerita respuestas técnicas que nosotros trataremos de llevar para el día de mañana. Lo segundo tiene que ver con el temario, que yo considero particularmente que vamos hacia una muy buena síntesis, porque nadie está en contra de que se produzca una transformación del nivel de educación superior en términos de actualización de sus propuestas educativas y del cumplimiento pleno de tres de sus funciones, que hasta ahora solamente había una. Formación inicial, pero prácticamente no hay investigación, ni la participación de los institutos en una formación permanente que debe ser gratuita.